que representa a stop sida hoy vamos a tener una charla más que una charla una conversación interesantísima de prevención de enfermedad de transmisión sexual y bueno y todo lo que eso involucra y rubén buenas tardes qué tal estás muy buenas tardes muy bien muchas gracias por la invitación gracias a ti bueno rubén estamos como de costumbre aquí en el velucifar en calle vergara número 3 aquí al costado de la plaza cataluña atrás del triángulo donde pueden aprovechar de aparte hacer unas copas conocer un montón de gente de otras partes ya que está integrada con un hotel así que se conoce aquí hay mucha vida nocturna mucha vida de turista y unas muy buenas charlas aquí el mundial lo hubiese visto y la que estaba bastante bueno y siempre hay actividades de turismo de vacaciones y todo eso pero bueno empezamos con bueno con este verano que el verano se conoce gente se establecen relaciones que duran muchas veces solamente el verano y creo que hablar de nuestra sexualidad no es un tabú sino todo lo contrario muchas cosas que no solamente prevenir el embarazo en las parejas heterosexuales no es solamente el fin en las parejas también heterosexuales también existe la enfermedad de transmisión sexual y en las parejas de todo el colectivo lgtb y q más también tenemos riesgos y muchas cosas no sé pero bueno el experto eres tú así que cuéntame bueno es como bien dices no es una ocasión para conocer gente para hacer más vida exterior para relacionarnos más para tener más relaciones sexuales para tener más placer vengo de stop sida stop sida es una organización que trabajamos en el tema de la promoción de la salud sexual de la comunidad lgtb y de los hombres y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y estamos muy acostumbrados a que todas las cosas que oímos en torno a la prevención del vih están muy focalizadas en el riesgo y una de las primeras o de las aportaciones que intentamos hacer como organización es que hablamos de gestión del placer las personas gestionamos en el mejor de los casos tenemos la información necesaria y las habilidades para gestionar nuestro placer y para tomar las decisiones que afectan a nuestra sexualidad en nuestras relaciones afectivas y todos hacemos una valoración en un momento determinado entre qué riesgo queremos asumir para conseguir qué placer bueno es importante no perderlo de vista la gente siempre ve a stop sida con la palabra sida pero stop sidas no solamente se encarga de una prevención de lo que actualmente hablamos como vih o vih o viac en catalán sino que también se habla de las otras y que nos han acompañado mucho más tiempo que lo que conocemos el tiempo del vih en estos momentos así que podríamos diferenciar un poco las cosas las transmisiones las contaminaciones transmisiones claro y las palabras correctas y las palabras correctas bueno nosotros nos llamamos stop sida porque nacimos en el año 86 fue la propia comunidad gay la que se organizó para dar respuesta a lo que estaba sucediendo en torno a una infección que provocaba muchas muertes en nuestra comunidad las administraciones no estaban reaccionando y de ahí el nombre es verdad que ahora con el tiempo quizá el stop sida ha quedado un poco obsoleto porque ahora hablamos propiamente de el virus que provoca la infección el vih que es el virus de inmunodeficiencia humana es el que puede llevar a una persona que no es tratada a desarrollar el sida a desarrollar un síndrome en el que es vulnerable a muchas infecciones puede poner en riesgo su vida pero afortunadamente en el escenario en el que nos encontramos con la medicación que existe actualmente en occidente lamentablemente en occidente podemos las personas pueden estar tratadas y tener una calidad de vida como otras personas que matan en el VIH vamos a hacer yo creo unos puntos de inflexión y para saltar a las a las otras a las otras pero vamos a hablar de VIH en este momento cuando hablamos de VIH de sida hay que hacer una diferencia bastante grande el VIH es una cosa el sida es otra correcto el VIH es la persona que es portadora de un virus el VIH es el virus que provoca la infección entonces el virus lo que hace es para reproducirse va dañando poco a poco el sistema de defensa del organismo el sistema inmunitario y puede llegar un punto en que si no es tratado pues el sistema inmunitario esté tan dañado que no sea capaz de defenderse de infecciones oportunas cuando eso ocurre entonces decimos que la persona tiene o sea la persona que es solamente portadora o sea lo que es un cero positivo estamos hablando que es un portador de VIH no es una enfermo sida una enfermo sida es una persona quien lamentablemente hace que el virus ataque y entrar en enfermedades oportunistas correcto o sea que su sistema inmunológico está totalmente dañado correcto afortunadamente también en tiempos anteriores cuando una persona llegaba a la fase sida era casi una sentencia de muerte actualmente las personas muchas personas son diagnosticadas cuando tienen sida y con el tratamiento pueden revertir la infección y volver a tenerla en un nivel de control que les permita continuar normalmente con su vida y que podríamos decir vuelven a ser seropositivos o portadores del VIH hay una cosa que también se está ventilando mucho las redes sociales y también muchas instituciones es que VIH indetectable es igual a no transmitible correcto hemos visto también en estudios que se han hecho con parejas serodiscordantes es decir una tenía VIH y la otra no y tenían relaciones sexuales de penetración vaginal y anal se hicieron estudios con ambos tipos de parejas y vieron que no había transmisión no se producía la transmisión del virus o sea una persona médica medicada con un carácter de un de ser portador indetectable o sea que ya hay una cantidad de VIH bajo un porcentaje ya no transmite el VIH cuando la persona está muy ligado a la adherencia también al tratamiento pero cuando la persona la medicación es eficaz para controlar su infección puede llegar a tener la carga viral indetectable y mantenerla indetectable y en ese caso no es capaz de transmitir la infección y ahí estamos hablando que el riesgo es cero ahí estamos hablando de que no se ha producido en ningún caso y de que el riesgo según el ministerio de sanidad es despreciable pequeñito pequeñito pero no hablan de riesgo cero yo había escuchado una declaración del clínico con los años de experiencia que tiene la gente de infectología que ya era cero y que de hecho la gente en Londres y gente que también habla de VIH y derechos LGTB ya había mostrado estudios que era indetectable igual a intransmisible sí pero algunas administraciones no asumen lo bueno es que se acaba un gran mito y se acaba también un estigma sobre las personas VIH positivo y que se fomenta también a que se acabe el miedo en ese sentido yo creo que tanto el colectivo LGTB está bastante más alegre y bueno y todas las personas VIH positivo o las personas que tenían el miedo al VIH o las parejas cero discordantes que ya aquí no tenemos que hablar del tema PREP y también dejar un poco atrás el tema contón y también hablar de que las parejas heterosexuales o de la sexualidad que sea y pueden también proyectar el tema familiar o sea tener hijos siendo incluso VIH positivo sí sí así es de todas maneras sigue habiendo un estigma es decir seguimos luchando estamos hablando que ya químicamente físicamente y biológicamente riesgo no hay el único riesgo que sigue existiendo en estos momentos es estigma sí sí así es o sea señoras y señores lo que tenemos que hacer es cambiar el chip porque lamentablemente nuestros prejuicios y el desconocimiento de muchas cosas nos lleva a equivocarnos lamentablemente y mucho sí pero bueno una estrategia de prevención para una persona que vive con el VIH puede ser justamente mantener su carga verbal detectable y no transmitir el VIH a su pareja sentimental o otras parejas sexuales para las personas que son VIH negativas que desconocen cuál es el estado serológico de la otra persona hay un abanico de opciones para correcto bueno ya ahí hay un estigma que hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando absolutamente dentro también de la rama del VIH se habla mucho de la prep está muy de moda la prep y bueno nuestro gobierno o sea no es español catalán todavía todavía estamos con esas ambigüedades hasta el momento no hay una posición política clara con la prep vale sí que hay ya sea el ministerio de sanidad por ejemplo ha editado una guía sobre prep pero no se ha aprobado un protocolo de cómo se podría establecer no se ha aprobado esa estrategia preventiva no se sabe quién asumiría el coste dónde se podría conseguir la medicación si se tiene más o menos definido qué perfil de personas podrían ser candidatos a recibir agua o a esa estrategia preventiva pero falta que se definan todas esas cuestiones pero a nivel de manos de privados si una persona seguirá su tratamiento pre pagándolo es importante saber que la prep no es solamente tomar una pastilla determinada que se utiliza para esto que es la turbada sino que implica un seguimiento médico y unas pruebas médicas previas a empezar con la la turbada lo digo porque por cómo se habla sobre la prep pareciera que solamente tomando una medicación determinada de una forma determinada que no está beneficiando a lo mejor a su enfermedad y que no se ve una pastilla ya estuviera haciendo prep o sea lo que tiene que quitarle a todo el mundo que esto no es lo anticonceptivo esto es y que hay que hacer un seguimiento médico cada tres meses y unos unos unas pruebas médicas previas pues por ejemplo para descartar que la persona ya tenga el vh a claro o sea que no puede pasar un falso positivo por ahí que de repente es que lo tenías de antes claro que la persona esté tomando una medicación determinada de una forma determinada que no está beneficiando a lo mejor o no es la más adecuada para tratar su enfermedad o sea ya tenemos claro varias cosas y también bueno antes que se nos vaya el tema VIH también está el tratamiento post exposición o sea tenemos pre indetectabilidad correcto tenemos post tenemos post afortunadamente hace tiempo que sí existe un protocolo para la post una persona que tenga una exposición accidental al VIH una posible exposición accidental al VIH en nuestra comunidad el hecho de que se rompa un preservativo puede tener una penetración sin preservativo puede ser o sea ya está indicado que tiene derecho la persona a poder tomar una profilaxis para evitar una posible infección lo valorará el médico siempre es el médico el que lo valora pero la profilaxis consiste en tomar durante 28 días una medicación para el VIH de manera que si el virus hubiera entrado en el organismo no se pueda instalar en él o sea no se reproduzca y no se pueda reproducir solamente es eficaz cuando se inicia antes de las setenta y seguir en las unidades de urgencias hospitalarias o sea estamos hablando que en hospitales que correspondan al ministerio de sanidad en hospitales que tengan una unidad de enfermedades infecciosas o sea el clínico valdebrón del mar aquí en barcelona muchos serían eso entonces regabilutilando tema VIH en cuanto a prevención de una infección de VIH ya tenemos claro que existe una persona indetectable es igual a intramisible o sea borremos un poquito los estigmas tenemos el tratamiento de la prep que hay que estar bastante informado que no es chicos chicas no es un anticonceptivo hay que tratárselo con médicos no hay que tomar y vamos para allá hay que tener un poquito más de conciencia y el post que en caso de estar en un riesgo real se puede articular que te lo den con el tema de la prep sí que actualmente hay personas en españa que la están tomando de manera regular pero lo están haciendo en contextos de estudios que una de las dificultades que encontramos al no estar aprobada la prep es que como las personas acceden a esa medicación y si la medicación por los canales que lo consiguen es realmente lo que están comprando VIH lamentablemente el VIH por falta de información no tiene la difusión y sobre todo por estigma social más que real no tiene la información que debería tener toda la gente estamos de verano todos lo queremos pasar bien pero hay formas de ir primero tener la mente bastante abierta segundo antes de criticar o poner no hace mal a nadie y ser hétero tampoco es vacuna de no te vas a contagiar nada chaval no te llevas solamente el embarazo entramos a las otras entramos por orden viral o bacterial como quieras si quieres seguimos hablando ¿Hepatitis? las hepatitis bueno hay diversas hepatitis las más comunes son la hepatitis A, la B y la C la A y la B tienen vacuna la C tiene unas consecuencias para la salud que son más graves que las dos anteriores o puede tenerlas y afortunadamente hace pocos años no había un tratamiento eficaz para eliminar el virus de la hepatitis C en este momento nos encontramos en un escenario que si existe esa posibilidad vamos a las más comunes sífilis sífilis la sífilis es una infección un poco tramposa en el sentido de que se puede transmitir por contacto con una pequeña úlcera que se llama chancro chancro esifilítico que es por donde ha entrado la bacteria en el organismo entonces ahí se genera una especie de úlcera con aspecto de volcán, quemadura de cigarro o sea una pinilla grande que normalmente no suele doler a no ser que se infecte y el contacto con ese chancro ya sería suficiente para producir una infección vale después el chancro desaparece, pasa un tiempo y la persona puede tener los síntomas de lo que se conoce como una sífilis secundaria que son básicamente lo más característico son una erupción, unas palmas de las manos, en los pies y es normalmente en ese momento cuando la mayoría o muchas de las personas que ven esos síntomas acuden al médico reciben el tratamiento y se elimina la sífilis es importante decir que existe un tratamiento antibiótico que elimina la sífilis completamente vale o sea, hepatitis, ya saliendo del tema VIH, hepatitis tiene solución la más rebelde es la C, pero también tiene una solución un poco más difícil pero ahora tiene la sífilis también que es bacteriana también tendría una solución tiene cura pero hay que saber llegar a cura hay que diagnosticarla hay que diagnosticarla gonorrea gonorrea y clamidiasis y clamidias son también dos infecciones bacterianas que pueden producir supuraciones, escozor, más ganas de orinar, si es genital, también puede ser o la garganta puede instalarse en caso de hacer una felación si la persona tiene gonorrea la puede pasar a la garganta y al revés también, si la tiene en la garganta la puede pasar a la pene ok y si es anal, también puede provocar supuraciones y molestias y las dos, de nuevo, tienen tratamiento antibiótico que elimina completamente la sífilis y además, después ya vendríamos con los condilomas y verrugas, etc. sí, las verrugas genitales, que están producidas por el virus del papiloma humano que son muy frecuentes pero que no, o sea, es poco, con relativa frecuencia pueden producir estas verrugas y estas verrugas sí serían una vía de transmisión del virus por contacto o sea, haciendo un englobamiento total se pueden tratar las verrugas, no se elimina la infección por el virus del papiloma humano pero sí se pueden quitar las verrugas para que no sea susceptible de transmitirlo después ok, entonces estamos hablando en este momento que tenemos dos grandes mundos que es el viral y el bacteriológico con uno que todavía no existe la cura, pero existe la forma de prevenirlo y la forma de vivir con él es complicado en este escenario de placer y de verano del que hablábamos antes prevenir todas las ITS sí, pero siempre nos llega que el verano no llegue preñada de las vacaciones o sea, no vengas con el domingo 7 claro, pero fíjate el domingo 7 puede ser otra cosa pero fíjate que a lo mejor por hacer un sexo oral o por rozar con un chacro sifilítico ya se puede transmitir una infección, quiero decir, no es por despertar alarma, todo lo contrario pero no es necesario únicamente la penetración para transmitir una infección de transmisión sexual pero la buena noticia es que todo tiene cura es que se pueden diagnosticar y se pueden tratar y una sola es la que no tiene cura, pero excelentes tratamientos tiene claro, actualmente con el tratamiento que tenemos para el VIH se mantiene controlada la carga viral, no supone un riesgo para el sistema inmunitario la calidad de vida se conserva o sea, no le al mando a nadie chicos, puntualicemos todo en este momento tiene un buen puerto lo que sí, tenemos que ser capaces de hablar de ellos ser honestos no solamente con el otro, sino con nosotros mismos y disfrutar con responsabilidad y saber mantener los límites sí, sobre todo, yo invito a las personas a reflexionar un poco primero informarse de cuáles son las infecciones y las formas de prevenirlas y conocer que se pueden tratar y posicionarse en qué prácticas quiero hacer o qué prácticas no quiero hacer porque si voy a hacer una práctica pero luego para mí supone mucha angustia o mucho malestar y voy a estar mucho tiempo dándole vueltas a eso pues a lo mejor no ha sido una buena relación sexual ¿qué cosas necesito hacer para sentirme bien con la sexualidad que tengo? y ahí cada uno y dependiendo del momento vital también pues tomaremos diferentes decisiones y todas son súper respetables y lo que intentamos en esto es asesorar para que sea cual sea el riesgo que quieran asumir las personas tengan más estrategias para reducir ese riesgo si lo quieran hacer o sea, cuando hablamos de estrategia de reducir el riesgo no solamente hablamos de preservativo no solamente hablamos de preservativo por ejemplo, si una persona decide no utilizar el preservativo en la penetración anal pues reducir el número de parejas sexuales con las que se tiene penetración no protegida puede ser una estrategia el rol, ¿no? pues penetro yo en lugar de ser penetrado si me penetran a mí que no ya comen dentro utilizar mucho lubricante para reducir al mínimo las posibles lesiones que se puedan producir es decir, hay un abanico de posibilidades que nos permite también reducir ese riesgo o sea, ya vamos teniendo también otras herramientas de de como se llama ojo, que la eyaculación la marcha atrás no disminuye el riesgo de embarazo y tampoco reduce el riesgo de VIH porque se puede con la lubricación puede haber contagio o puede haber semen espermatozoides en la lubricación así que también puede haber embarazo como también puede haber un contagio o una infección de VIH si, hablemos de infección o de transmisión para que la gente no se quede con la idea de que se puede transmitir el VIH como si fueran recibidos o sea, si una persona con VIH positivo incluso con un SIDA estornuda al lado de ustedes aparte de decirle salud y prestarle un pañuelo desechable yo lo estoy usando porque estoy muerto de calor no pasa nada chicos no pasa nada lo digo por el lenguaje que no se contagia si, así que hay que hablar bien el lenguaje y como dijo la chica el otro día de yoga no pasa nada así se habla de verano, pasarlo bien viene el circuit viene lo bueno y lo malo viene el circuit, viene Grindr a tope todas estas redes sociales que funcionan bastante gente de todas partes se hace todo mucho más exótico son solamente unos días así que aprovechemos el calorcito a los días aprovechando de esa pasión que va a durar los días de vacaciones pero también muchas veces ese tipo de calorcito se nos van un poquito las cosas de las manos o a lo mejor queremos que se nos vaya de las manos o experimentamos sensaciones más extremos y cuando vamos a esos extremos habla algo que se ha vuelto una moda el Ken el Ken Sex o sea, utilizar drogas dentro de una relación sexual llámese orgía o puede ser incluso una relación sexual de dos personas ¿cómo prevenimos esto? ¿qué mezclamos? ¿qué no hacemos? ¿qué? porque a ver A, B, C no son compatibles A por sí sola, B por sí sola, C es todo un temazo el tema del Ken Sex podríamos hablar de consumo problemático y consumo no problemático hay muchas personas que conocen las sustancias, conocen los efectos de las sustancias conocen estrategias para tener un consumo que no tenga efectos no deseados para ellos por ejemplo con el tema de las mezclas que estabas diciendo ahora pero también nos encontramos que algunas de las drogas que se están utilizando en estas sesiones y que se utilizan justamente para alargarlas alargarlas mucho y para que sean más intensas pues tienen unas consecuencias y también pueden tener una capacidad adictiva importante entonces la metanfetamina por ejemplo, la etina que si está tiene un efecto adictivo muy importante que es importante conocer a la hora de decidir hasta qué punto una persona quiere involucrarse en tomarla o no y de qué forma la toma y hay otras sustancias como el CHD o la mefedrona que también se están usando mucho y otras que ya venían de antes como la coca la coca, la marihuana y ahí sacamos narcos completos la marihuana no tanto, para el chemsex porque estamos hablando de drogas para alargar las relaciones sexuales pero sí que nosotros que tenemos un servicio para las personas que quieren cambiar algo en relación a esto que es un servicio gratuito nos estamos encontrando con personas con un consumo problemático o con parejas que tienen sus novios, sus maridos están en un consumo muy problemático y realmente supone un problema importante para las parejas porque hay un en algunos casos, no quiero decir que todo el consumo de chemsex pueda ser problemático o lleve a estos extremos pero sí estamos encontrando casos de un deterioro bastante rápido O sea, ahí estamos hablando ya de que el tema más de la salud sexual de no solamente enfermedades de transmisión sexual también estamos hablando de enfermedades que podían ser drogadicción Es difícil separarlo de la sexualidad, es muy difícil de hecho no lo hacemos porque una de las cosas que vemos es que algunas de estas drogas se consumen justamente para poder hacer determinadas prácticas sexuales ¿Vale? Entonces, no es el fin en un principio la motivación en un inicio no es tomar la droga sino poder llegar a hacer determinadas prácticas sexuales y la droga se convierte en un medio para poder hacerlo Ok y lo que estamos viendo es que finalmente si eso continúa al final sí es la droga el objetivo y no la práctica como en un principio pero bueno, tener sesiones más largas implica que hay más lesiones implica que son contextos donde a lo mejor no se utiliza tanto el preservativo o puede ser más difícil introducirlo si una persona quiere introducirlo y bueno, donde hay determinados riesgos que a lo mejor no se dan en nuestro contexto otros placeres también Y aquí es donde también partimos para el egoísmo donde muchas de estas cosas decimos cuando el niño nos enseñan a compartir nuestros juguetes pero aquí en este contexto es ¿el juguetes mío me lo llevo yo? El juguetes mío me lo llevo yo y sobre todo Soy el dueño de la pelota Algunas de las drogas se inyectan y ahí sí es importante remarcar que se está dando casos estamos viendo casos de personas que utilizan inyecciones para inyectar algunas de las drogas que hemos mencionado y que sepan que tenemos en Estopsida un punto de intercambio de jeringuillas para que cada cual tenga la suya y no se compartan porque eso sí implica un riesgo importante para el VIH, para la hepatitis C y para otras infecciones O sea, lo vamos teniendo claro que este verano los juguetes míos no se prestan O sea, no se prestan Los juguetes sexuales tampoco, a no ser que se cambie el PCR a ti Bueno, y a los juguetes sexuales se les pone gorrito Se les pone gorrito, o sea, sin gorritos con globo no hay fiesta Vale Es la propuesta Es la propuesta Veamos quién, no vamos a dogmar a nadie ni censurar a nadie lo que quiere Pero chicos, ya sabemos que se puede ir al cumpleaños con gorrito y con globito Y se pasa bien ¿Qué es lo que más abrupa en este momento tanto al colectivo LGTBIQRXZ? Ya vamos a decir la vez de año entero porque cada vez somos más Pero yo creo que normalizar e integrar a la comunidad en general Porque los heterosexuales también ¿Qué es lo que más le podemos recomendar para este verano? Y bueno, para siempre Pero más aún en verano que la sexualidad se muestra Bueno, primero que encuentren la forma de pasárselo bien Que se informen Hay muchas formas de acceder a información Aparte de las webs, pueden llamarnos por teléfono, pueden escribirnos email Pueden contactarnos de muchas maneras Si sabemos lo que estamos haciendo, vamos a poder disfrutar mucho más De nuestra sexualidad y de las prácticas Porque siempre, pues, vivir con miedo a la sexualidad o con vergüenza o con culpa Es algo que intentamos que no se produzca Y creo que la información ayuda mucho a eso Y cuando la información no es suficiente Hay espacios en los que poder hablar de sexualidad Justamente para tratar esos temas y disfrutarnos de nuestra sexualidad O sea, chicas, chicos, mundo en general Tenemos, para saber de nuestros espacios, para saber de informarnos Tenemos muchos canales Tenemos la página web www.stopsida.org Tenemos el teléfono 93 452 2435 Tenemos el email, que es info arroba stopsida.org Estamos en algunas aplicaciones Están en algunas aplicaciones Van a tener, están en circuit Vamos a tener, vamos a estar en todas las fiestas del circuit Menos una Menos una Que es la waterpark Ahí nos está Como cada año Como cada año También van a... También está stop sida en concel de sean número 246 246, ahí para que lo sepan, aquí en el centro Ojo, cerramos del 15 de agosto al 2 de septiembre Bueno, chicos, ahí esa fecha todo el mundo tiene derecho a tener vacaciones Ellos también, pero siguen ustedes funcionando Reos de consultas continúan activos O sea, tenemos por todas partes donde entregar información Y donde hacer llegar Bueno, chicos, consultas, sugerencias, cuestiones y todo eso Tienen toda la plataforma de stop sida para educarse Preguntar, está en catalán, está en castellano En inglés también Algunas partes tampoco están en catalán Bueno, y algunas cosas buenas Pero en general está la ayuda de las dos lenguas Sí Así que tenemos un lugar donde nos acogen a todas y a todos Podemos resolver dudas Podemos hablar abiertamente de nuestra sexualidad Sin ser cuestionados ni juzgados Y una palabra muy bonita que ustedes nos han enseñado a nosotros Estamos muy agradecidos de ello Es la palabra empoderar Ah, sí Que es tener conocimiento y hacer nuestra la información que nos llega Así que chicos, empoderarnos para pasarlo bien Porque mejor prevenir que lamentar Y si ya tenemos alguna No, y volvemos con las infecciones Hay que, esto, muchas son como una diabetes Como un refriado común Hay que saber tratarlas para no seguir alargándolas Bueno, y animaros Nosotros pensamos que a nivel individual Nos podemos empoderar para tomar nuestras decisiones Sobre nuestra salud sexual Pero también a nivel de comunidad Creemos que es importante que seamos nosotros quienes decidamos Cuáles son las mejores estrategias para prevenir Y eso lo hacemos a través del voluntariado Así que también la invitación a nuestra comunidad A formar parte de StopSida Y a participar en alguna de las acciones que hacemos Como dar información Bueno, señoras y señores Chicos y chicas Público en general Te agradecemos, Rubén, por haber venido Muchas gracias Un placer, a ti Y muchas gracias a todas y todos por estar viéndonos aquí en Lightiner Recuerda que seguimos en nuestra página web Lightiner.tv Donde tenemos programación cultural De qué hacer de vida, de cuidados últimamente Que hemos hablado mucho tanto de la salud Física, espiritual, emocional Y ahora tenemos también nuestra salud sexual presente Pueden ver nuestra televisión en la carta a través de nuestra página También puedes ver todas nuestras charlas a través de Facebook Live Y seguirnos en nuestras redes sociales Como son el Facebook Son el Instagram Youtube Y nuestra página web Les agradecemos a todos y a todas la compañía esta tarde Muchas gracias y que tengan una buena tarda Y nos vemos en el próximo video No, no, no Mira, ahora nosotros No, no No, no No, no No, no No, no No, no